de la primera válida partida la alargada es bastante pareja sale Sindabad por el centro de la cancha con el Salmán y Monchanson Rey a pelear por el primer lugar ataca por dentro para el cuarto puesto el caballo Mayushou con el ejemplar Ray Dit y también trata de incorporarse en la pelea por el centro de la pista el caballo El Canarito seguidamente corre por dentro Spago, luego lo está haciendo por fuera el caballo Ray Dit junto con Jaguar y también Victory King con sencillo quedó penúltimo reprise junto con el caballo Damocles último anda Carlo Magno 23-1 los primeros 400 metros el Salmán domina a Monchanson Rey Magic Show en el tercer puesto Sindabad corre cuarto avanza por fuera Ray Dit para el quinto lugar y para el sexto El Canarito con Spago y también trata Jaguar de descontar ventaja por la parte exterior de la cancha el Salmán dominando pero Ray Dit ataca por fuera con Monchanson Rey Sindabad para el cuarto y para el quinto viene el caballo Spago por la parte interior de la cancha Ray Dit por fuera de plaza y se viene junto con el Salmán cuando están girando la última curva domina Ray Dit la primera válida para el juego de 5 y 6 especial cañonero el Salmán corre segundo viene para el tercer puesto el caballo Spago y para el cuarto lugar Monchanson Rey con el ejemplar Sindabad y reprise Ray Dit domina con el campeón Tobar Sparrow cae fuerte en los finales en 1-11-3 los 1.200 pero les gana Ray Dit con Tobar la primera válida para el 5 y 6 ganó Ray Dit el número 2 segundo reprise tercero El Salmán cuarto Sparrow quinto Carlomano los últimos puestos son para sencillo Magic Show y el caballo Jaguare el caballo Noble Runner y posteriormente podrán ver en cámara lenta el momento justo en que cae el jinete Juan Vicente Tobar partida en la sexta carrera del programa del sábado se queda en el último lugar el caballo Villetón cuyo jinete perdió los estribos viene por segunda línea el caballo Boyole a la punta lo persigue Meachiche por dentro en el tercero Zarif cuarto World Star quinto avanza el caballo Propano seguidamente Villetón recuperado rebasa por fuera el caballo Villetón muy recuperado y se va a la punta aunque se abre considerablemente cuando giran así la curva de la veterinaria está dominando ligeramente por dentro el número 1 Meachiche aunque rebasa por fuera Villetón y se va a la punta Meachiche segundo en el tercero Boyole en el cuarto Propano quinto Zarif del primero al quinto seis cuerpos allá robó el jinete Juan Vicente Tobar aparatosamente robó el jinete Tobar entre tanto está dominando la competencia Villetón por fuera insiste Boyole por segunda línea y vuelve Meachiche por la parte interior sin consecuencia el jinete Juan Vicente Tobar mientras tanto está dominando por segunda línea Boyole insiste en la pelea Meachiche en el tercero aparece Propano en el cuarto Villetón quinto Zarif cuando la prueba fue sometida a observación en veinticuatro dos los primeros cuatrocientos y cincuenta dos los ochocientos está dominando el caballo Boyole Meachiche en el segundo en el tercero avanza Hotten al cuarto viene progresando el caballo Danzatore luego el tornillo Diller en el quinto a tres cuerpos del puntero y vuelve Villetón a la pelea por el centro más atrás Trucutú luego el caballo Zarif con Propano y Worldstar uno diecisiete uno los mil doscientos metros en la sexta carrera del programa del sábado y está dominando por la parte interior Hotten insiste Danzatore con Diller por fuera cuando giran la última curva entran a la recta de las emociones y también Trucutú pegado a la baranda interior contra Hotten y el tornillo Diller por el centro está dominando la competencia Hotten Trucutú a la carga pegado a la baranda y el tornillo Diller por el centro en unos cuarenta y cinco dos la milla Diller por fuera contra Hotten Hotten con Ángel Francisco Parra y Diller con Juan Bautista de Cano pasando Diller por fuera vuelve Hotten gran final ganó Diller segundo Hotten tercero Trucutú en el cuarto Danzatore quinto Worldstar sexto Moyolet luego Villetón Meachiche Zarif y Propano en el último lugar y allá la ambulancia se lleva inmediatamente al servicio médico al campeón Juan Vicente Tobar quien rodó aparatosamente girando la primera curva en esta sexta del programa pero aparentemente sin consecuencia 14-3 en distancia de 1200 metros en la octava carrera del programa de ayer de ayer de la segunda se llama el